Todo, tuvimos un problema que seguramente no se dio a conocer, pero un problema en la Alacandona, ayer, antier y ayer, nos detuvieron unos pobladores a un grupo de la Guardia Nacional. Porque querían, y todo esto lo digo porque quiero enviar el mensaje a la gente de Corozal, allá en la Alacandona, querían utilizar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, porque hay una base, ahí hemos tenido presencia de grupos de narcotraficantes, bajan ahí avionetas con cocaína de Sudamérica y tiene que llegar la Guardia pronto, porque si no, los de las bandas con apoyo de algunos pobladores protegen a los delincuentes. Y por eso se está atendiendo la zona ahí y hay dos grupos. Entonces, un grupo detuvo a estos de la Guardia Nacional porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo, a un pueblo, con el propósito de que los detuvieran para alincharlos y los de la Guardia Nacional y un teniente coronel encargado de la operación, actuaron muy bien, a pesar de que detuvieron también a marinos, no cayeron en la provocación, los tuvieron ahí detenidos hasta ya en la noche de ayer que los liberaron, estuve pendiente. Aprovecho para decirle a la gente que nos ayuden, que no se presten a esas cosas, que debe evitarse la violencia, que si hay presencia de la Guardia Nacional es para cuidar al pueblo, no para reprimir al pueblo, ni es para, como era antes, castigar a unos y proteger a otros de la delincuencia organizada. No, se está actuando con rectitud y que la gente nos ayude, que nos tengan confianza, se está trabajando en toda esa zona con muchos programas de bienestar, conservando vida, se está apoyando a productores y se apoya con todos los programas para adultos mayores, becas, se apoya con personas, se apoya a personas con discapacidad, nada más que se tome en cuenta que Chiapas fue el estado de la República en donde más se redujo la pobreza, desde que estamos nosotros en el gobierno, más de 10 por ciento de reducción de pobreza. Entonces, que la gente nos ayude. Pero todo esto es lo que vemos. Y el domingo el programa, en lo general, empezamos a las 10 de la mañana en la zona arqueológica de Palenque, que nos va a guiar Diego, a los presidentes que van a llegar, a los cancilleres. Y luego yo creo que vemos Palacio, Templo de las Incripciones, Templo de la Cruz, en una hora y media, y luego ya nos vamos a la reunión. Muy cerca de ahí se está haciendo un centro de atención a visitantes que ya está concluido en el programa de rehabilitación de zonas arqueológicas. Por cierto, ya Palenque ya está al 100 por ciento en conservación, en rehabilitación. La zona arqueológica y ya también este centro de atención a visitantes ya está terminado o está a punto de terminarse. Se ha concluido, falta el mobiliario. Falta el mobiliario y nos falta ya concluir el museo, ¿no? El museo, sí. Básicamente. Domingo a 10 de la mañana.